El primer paso para desarrollar un videojuego es elegir un motor de videojuegos. ¿Pero qué motor es mejor? ¿Unity? ¿Godot? ¿Unreal Engine? ¿O es mejor programar tu propio motor de videojuegos? ¡Buenas! Yo soy Tori y en este vídeo voy a enseñarte cómo elegir el motor de videojuegos perfecto para el desarrollo de tu videojuego. Tanto si estás empezando en el desarrollo de videojuegos y no sabes qué motor elegir como si ya tienes algo de experiencia y quieres cambiar de motor, creo que este vídeo te puede ser de mucha ayuda. Pero primero hablemos sobre qué es realmente un motor de videojuegos. Aunque a veces se les conoce como motores gráficos, en realidad un motor de videojuegos es un programa que tiene todo lo necesario para crear un juego desde cero. Desde el renderizado gráfico, el motor de físicas, la creación de scripts de código, animaciones de personajes, etc. Al final va a ser la herramienta más importante que uses todos los días para desarrollar tu videojuego. Por lo que es muy importante que aprendas a usarlo bien y que conozcas todas las funcionalidades que te ofrece. Ahora que ya sabes qué es un motor de videojuegos, antes de lanzarte a elegir uno a lo loco, debes tener en cuenta los siguientes puntos. El primero es el tipo de juego que quieres hacer. Este es sin duda el punto más importante que debes tener en cuenta a la hora de elegir un motor. ¿Quieres hacer un juego en 2D o en 3D? ¿Es un juego para móviles o para consolas? El segundo es tu nivel de experiencia. Existe una gran diferencia entre motores que se recomiendan para aprender a desarrollar videojuegos poco a poco y motores avanzados que usan empresas AAA multimillonarias con muchísima experiencia. Por lo que depende de tus habilidades y conocimientos si deberías elegir un motor para principiantes o no. Aunque más tarde veremos que es mejor que empieces con un motor más complejo, aunque al principio te resulte más difícil, pues a la larga te va a resultar más útil. El tercero es el precio del motor. Aunque la mayoría de motores son gratis o tienen una prueba gratuita, es muy importante conocer las licencias que te ofrecen y leer muy bien la letra pequeña para no llevarte un susto luego. Por ejemplo, hay motores de videojuegos que te obligan a pagarle un porcentaje de las ventas de tu juego. Y hay otros motores de videojuegos que requieren una suscripción anual para poder usarlos. Y el cuarto es la comunidad del motor. Para mí esta es una de las más importantes, pues indica si el motor es popular y está activo. Sobre todo si estás aprendiendo, pues si el motor lo usa mucha gente de forma activa, podrás encontrar con más facilidad tutoriales sobre ese motor o publicaciones en foros donde puedas resolver tus preguntas. Antes de pasar a ver los motores de videojuegos más populares, quiero responder a la pregunta de si merece la pena programar desde cero tu propio motor para desarrollar tu videojuego. Muchas personas que están empezando en el desarrollo de videojuegos se plantean esto, e incluso comienzan a crear su propio motor. Pero la verdad es que es una pérdida de tiempo si tu objetivo es desarrollar un videojuego. Si lo que quieres es hacer un juego y publicarlo en un tiempo razonable, pongamos uno o dos años, solamente programar el motor desde cero e incluso usando librerías que te den sistemas hechos, como el sistema de renderizado o el sistema de físicas, puede llevarte años. Además, como seguramente sea la primera vez que lo hagas, tendrás que aprender no solo a programar, sino a hacer un código muy optimizado con multihilos y cosas bastante complejas que no sé ni yo. Y eso que yo tengo 200 de Q. Imagínate tú que tienes 2 de Q. En cambio, si quieres formar un estudio indie o eres un programador con mucha experiencia y tu juego tiene una característica muy complicada de implementar, como por ejemplo la simulación física de millones de píxeles, entonces puedes intentarlo. Pero la durabilidad es que si ya el 90% de personas que intentan hacer un juego no lo terminan, imagínate tener que hacer un motor para ello. Una vez que conocemos más acerca de los motores de videojuegos y ya sabemos qué tipo de juego queremos hacer y qué nivel de experiencia tenemos, veamos cuáles son los mejores motores de videojuegos. Unity. Unity es el motor más usado por los desarrolladores de videojuegos indie, pues es el más versátil de todos y te permite hacer juegos 2D, 3D, para móvil, para consola, etc. Es bastante fácil de aprender pues en YouTube tienes infinidad de tutoriales para empezar, además de una comunidad activa con miles de foros. Para usar Unity debes aprender a programar en C Sharp, que es un lenguaje de programación de nivel intermedio, aunque también tienes bastantes tutoriales en YouTube. En específico te recomiendo el canal de Luis Canary, donde tiene un montón de vídeos y cursos totalmente gratis sobre cómo usar Unity y cómo aprender a programar en C Sharp. Algunos juegos conocidos desarrollados en Unity son Call of Night, Among Us o Cuphead. Yo es con el que tengo más experiencia y es el que uso para desarrollar mis videojuegos. También es el motor más usado en los estudios de videojuegos, por lo que si quieres trabajar como desarrollador de videojuegos es una cosa a tener en cuenta. Godot Godot es un motor open source y totalmente gratuito, lo que significa que una vez que la descargas es tuyo para siempre, sin licencias ni condiciones. Está más enfocado al 2D que el 3D, pero también se pueden hacer juegos 3D estilizados con gráficos más sencillos. Es bastante accesible y fácil para aprender con muchos tutoriales y con una comunidad y una popularidad que crece muy rápido. Además que van incluyendo actualizaciones muy frecuentes, por lo que es una opción muy interesante a largo plazo, pues en el futuro puede convertirse en el motor de videojuegos más usado. Godot utiliza su propio lenguaje de programación, llamado GDScript, que es bastante parecido a Python, por lo que es un lenguaje fácil de aprender. Algunos juegos conocidos hechos en Godot son Brotato, Sonic Colors Ultimate o Backshot Roulette. Aún no lo he podido probar, pero en un futuro haré un vídeo haciendo un juego por primera vez en Godot sin experiencia. Así que suscríbete para no perdértelo. Unreal Engine Unreal Engine es un motor de videojuegos enfocado al desarrollo de juegos triple A en 3D con gráficos hiperrealistas y se utiliza para publicar juegos de PC o consola mayormente. Actualmente es el segundo más usado en estudios de videojuegos, ya que aquellos estudios que buscan hacer grandes juegos y con gráficos muy realistas pueden exprimirlo al máximo, aunque es algo complejo y puede ser algo difícil de aprender si no tienes experiencia en otros motores. El lenguaje que usa para programar es C++, que es un lenguaje algo más avanzado y de bajo nivel. También tiene una característica muy útil conocida como Blueprints, que te permite hacer scripts sin saber programar. Por lo que si no sabes programar y te da algo de respeto, puede ser una opción muy interesante. Algunos juegos conocidos hechos en Unreal son Fortnite, Hogwarts Legacy o Bioshock. Actualmente lo uso en mi trabajo como programador de videojuegos y tengo bastante experiencia con él, pero para desarrollar videojuegos indie no lo veo la mejor opción. Después de ver los mejores motores de videojuegos, puede que sigas pensando, pero Tori, mi capacidad intelectual es muy inferior a la tuya, ¿qué motor puedo elegir entonces? Tranquilo amigo, yo antes también era como tú y mírame ahora. Aunque mi recomendación es que elijas uno de los tres motores que hemos visto antes si quieres dedicarte al desarrollo de videojuegos, si lo que quieres es empezar ya y no sabes cómo programar, también puedes elegir uno de estos motores. Game Maker Studio 2 Es un motor para principiantes que quieren hacer juegos en 2D y es muy fácil de usar. No necesitas saber programar para usarlo, pero tiene su propio lenguaje conocido como GML, que es bastante sencillo de usar, por lo que puede ser una buena opción para aprender a programar. Es de pago, pero tiene una versión gratuita limitada. Algunos juegos conocidos hechos en Game Maker Studio son Undertale o Katana Zero. Construct 3 Es un motor que puedes usar en el navegador sin descargar nada y en el que no necesitas saber programar, ya que para crear comportamientos solo debes arrastrar bloques de instrucciones a objetos. Muy útil si quieres hacer juegos en 2D y prototipos rápidos. Es de pago por suscripción, pero tiene una prueba gratuita de 30 días. Algunos juegos conocidos hechos en Construct son Iconoclast o Space Kitten. Este es el motor que usé para desarrollar mi primer juego, el cual tengo un vídeo mostrando cómo fue su desarrollo y explicando por qué me sirvió para aprender a hacer juegos. Os lo dejo por aquí arriba si todavía no lo habéis visto. RPG Maker Es un motor de videojuegos enfocado a hacer RPGs clásicos como los Final Fantasy originales. Es muy intuitivo y fácil de usar y viene preparado con miles de personajes, criaturas, etc. Está genial si estás empezando y te interesan mucho los RPGs, pero la verdad limita bastante lo que puedes hacer en el motor. Y la cosa se complica si quieres desarrollar otro tipo de juegos que no sean RPGs. Aunque, por alguna razón, los juegos más populares de RPG Maker son todos juegos de terror. Como por ejemplo, Yumeniki O Mori O To The Moon Scratch Este es un programa enfocado en aprender a programar mediante el uso de bloques de colores y el manejo de objetos. Es muy útil si no tienes ni idea de programación y quieres aprender los conceptos más básicos. Aunque no es realmente un motor de videojuegos como tal, hay desarrolladores que han hecho juegos enteros en Scratch. Y es un programa bastante conocido por la comunidad. Así que me pareció interesante incluirlo en este vídeo. Para resumir, podemos decir que Unity o Godot para hacer juegos en 2D o 3D simples. Unreal Engine para juegos con 3D realista. Game Maker o Construct para prototipos rápidos. Y Scratch para aprender a programar. Supongamos que hayas elegido el motor de videojuegos que vas a usar para desarrollar tu videojuego. ¿Y ahora qué? Pues si aún no sabes manejar el motor, antes de ponerte como loco a desarrollar el juego o a leerte la documentación del motor, la forma más rápida de aprender es mirando tutoriales en YouTube. Al principio, es recomendable que te veas tutoriales para principiantes sobre el motor. De esta forma, podrás familiarizarte con el motor y poco a poco mejorar tus habilidades. Entonces, deberías de buscar tutoriales más específicos, como por ejemplo, cómo hacer un Flappy Bird o el juego del dinosaurio de Google. Al hacer esto, no solamente mejorarás tus conocimientos sobre el motor, sino que también te enfrentarás a problemas mientras recreas el juego. Lo que te sirve para aprender a resolver bugs o problemas durante el desarrollo de un juego. Una de las habilidades más importantes de un desarrollador de videojuegos. Cuando termines este tutorial y sin darte cuenta, habrás creado un juego simple desde cero. Y estarás un paso más cerca de convertirte en un desarrollador de videojuegos. Sí, al final es una recreación de Flappy Bird que a nadie le importa y no es ni siquiera divertido. Pero lo importante es que lo has hecho tú. Y hace unas semanas no sabías ni cómo poner un cubo. Cuando hayas estado un tiempo aprendiendo sobre el motor y hayas recreado varios juegos simples desde cero, entonces estarás preparado para desarrollar el juego que realmente quieres hacer. Y comenzar así tu aventura como desarrollador de videojuegos. En mi canal tenéis un vídeo donde hablo sobre los mejores programas para desarrollar videojuegos. Donde, aparte de motores de videojuegos, también hablo de software para hacer pixel art, música o sonidos. Os dejo el link en la descripción para que vayáis a echarle un ojo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Recuerda que si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.